Ahora vamos a realizar una entrevista, vamos a conversar con el gerente general de CISOL, CISOL Salud, los recordados hospitales de la solidaridad, ¿no? Que llegaron y se quedaron. Señor Guillermo Mosqueira, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Muy buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes. Qué gusto de saludarte. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la buena nueva? Mire, le agradezco la oportunidad porque estamos anunciando hoy día que hemos abierto la consulta ambulatoria al 100% en todos los establecimientos de CISOL Salud. De hecho, como comentamos en alguna oportunidad, durante el periodo de la pandemia hemos mantenido la atención básica a través de un área de triaje. Hemos atendido, hemos apoyado a la Municipalidad de Lima en nuestras actividades relacionadas a la Casa de Todos, hoy día estamos en Lima Tecuida, y de hecho, durante toda la pandemia las ambulancias de CISOL han estado realizando traslados a distintos ciudadanos, a distintos hospitales de la ciudad. Pero hoy día anunciamos la apertura de todos nuestros establecimientos, hemos estado abocados a preparar los protocolos de seguridad integral, la dotación de equipos de protección personal para todo el personal, ¿no es cierto?, y cumplimiento de todas las normas de seguridad, aporo, que es sumamente importante. Y de hecho, nuestro protocolo se inicia con el control de la temperatura de las personas y pasan a un triaje diferenciado, de manera tal que se pueda identificar alguna persona que tenga fiebre, algún síntoma, y va a ser un camino diferente al de los demás pacientes que ingresarán al uso de sus servicios. ¿No es cierto? ¿Cuál es el camino? Si el hospital de CISOL encuentra a alguien que da... Es importante señalar... No, pero doctor, ¿me escucha? ...que en los establecimientos cumpliremos estrictamente las normas de seguridad y exigiremos también a los pacientes a que las cumplan. Doctor Bosqueira, le preguntaba, si dan con alguien que digamos la temperatura está mal o presenta ciertos síntomas, ¿cuál es el tratamiento que van a hacer? En la identificación del paciente en el triaje diferenciado, si hay un paciente que tiene síntomas, de hecho pasa a un área especial, pasa a una consulta médica, y de ser el caso se deriva a un establecimiento o se hacen las recomendaciones que correspondan informando al Ministerio de Salud. Claro, hay que ser claros, va la redundancia, de que los hospitales CISOL van a atender consulta externa, pero no casos de COVID. Entonces, la población puede ir a atender sus hospitales para otro tipo de especialidades, más no el coronavirus, ¿correcto? Es correcto, es correcto lo que señalas, y por ello el triaje diferenciado al ingresar. Estamos haciendo todo lo posible por detectar previo al ingreso al establecimiento cualquier persona que pueda tener síntomas de COVID. ¿Y cómo van a hacer con el tema de aforo? Porque, digamos, mucha gente va a los hospitales de la solidaridad y se ha visto, es muy temprano y todo. ¿Cómo van a hacer para mantenerlos? ¿Se hará una cola, a veces, en los exteriores? ¿Qué medidas han previsto? Mire, hemos previsto, primero, en el manejo de casas, porque ahí es donde se concentra la mayor población. Hemos hecho la señalética necesaria, con la distancia, hemos anulado asientos, y de hecho, hoy día, nuestra operación está cercana al 40%, y prevemos llegar al 60%, no más por el aforo. Hemos ordenado las especialidades de manera tal que no ocasionemos aglomeraciones. Lo que estamos haciendo también, próximamente, vamos a implementar es el pago a distancia y el sistema de citas, de manera tal que podamos ordenar y distribuir la demanda durante todo el horario de atención. Ese es un dato interesante, ¿no?, que sería bueno que lo apliquen lo más pronto posible, porque si me quiero atender con ustedes, voy a tener que ir y sacar mi cita allí. No es que ya tenga mi cita programada para el lunes a las 2 de la tarde, eso todavía no se ha implementado. Mire, aún no hemos implementado el sistema de citas, pero estamos en proceso. Nosotros estimamos que en unas 3 semanas estamos lanzando el sistema de citas. De hecho, CISOL 40, nuestro establecimiento virtual, nos está ayudando mucho en el sentido de que pueden llamar todas las personas que necesiten al 480-1780 y los atenderemos con mucho gusto. Y eso, de todas maneras, contiene la demanda. Recordemos que CISOL complementa el esfuerzo del MinSA y de Salud, ¿no es cierto? Y a través de CISOL 40 también contenemos la demanda. Correcto, correcto. ¿Cuáles son las especialidades que tiene CISOL para el público que desea atenderse en estos lugares? Tenemos 35 especialidades, ¿no es cierto? Y de las 35 especialidades, endocrinología, geriatría, ginecología, medicina general, pediatría, cardiología, medicina interna y neumología, ya están abiertas. Psiquiatría y psicología también. Y luego irán abriendo las otras especialidades progresivamente. Ese es el plan y ese es el servicio que brindamos a la ciudadanía. Correcto, al ser un tema privado, el tema de la consulta, ¿ha habido algún incremento? ¿Se mantiene el precio de la consulta y demás? Gracias por la pregunta. Solo una precisión. Nosotros somos un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, en realidad somos un establecimiento público. Y de hecho, nuestras consultas están entre el orden del 16 a 25 soles y es la consulta más barata que tendremos en el mercado. Es una consulta súper accesible, ¿no es cierto? Y cubre esta brecha entre la oferta que tenemos del Estado. ¿Y es el precio que han tenido siempre, digamos? ¿No hay ningún incremento? Ha habido un incremento muy pequeño. Estábamos en 14, en 13 soles y hemos subido a 16. De hecho, este incremento se explica por la adquisición de equipos de protección personal para todos los colaboradores de CISOL, médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, reducir el aforo, implementar los cambios de tecnología que nos van a permitir atender a distancia. Pero el peso mayor, de hecho, de este pequeño incremento es tener los equipos de protección personal. Porque al final, cuidándonos nosotros, cuidando nuestro personal, que es lo más valioso, el personal en salud es el personal más valioso en este momento, estamos cuidando también a la ciudadanía. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos médicos, enfermeras, también ya vuelven a trabajar? Qué bueno eso y todo el sistema, ¿no? ¿Qué significa tener a los hospitales del CISOL en actividad? Muchas gracias al gerente general, señor Guillermo Mosquera. Gracias por esta participación. Muchísimas gracias, Jimmy. Y los invitamos a todos ustedes a asistir a los hospitales de solidaridad. Estamos con las mejores condiciones de seguridad. Y de hecho, agradezco por esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Entonces, ahí está, una propuesta más para quienes deseen atenderse en otras especialidades. Que, como mucha gente ha dicho, nos hemos descuidado de algunas cosas, por estar preocupados por el coronavirus, por supuesto, por el tratarse de una pandemia. Pero hay otras especialidades que podríamos, o hay especialidades que podríamos ya ir a atendernos. Y el CISOL es una propuesta.